La mayoría de las historias del Antiguo Egipto, de los mayas y los incas, hablan de que los dioses del Sol llegaron a la Tierra y les enseñaron ingeniería a escribir y todos sus conocimientos científicos. Empecé a preguntarme si todos estos dioses del Sol no eran sino civilizaciones avanzadas que llegaban desde otra parte de nuestra galaxia. Estos textos de muchas culturas ancestrales describen que llegaron en barcos voladores o, según la tradición védica, en máquinas voladoras, etc. Existen muchas referencias a la llegada de estos dioses del Sol a través de los tiempos. ¿Es posible que estos primitivos pilotos, llegados desde más allá de nuestro mundo, fuesen los responsables de compartir el conocimiento de este código? ¿Puede ser que aprovechasen su poder para viajar a través del cosmos? Nunca pensé que esta investigación me llevaría a tales conclusiones. Todas estas ideas hicieron que mi mundo se tambaleara. Pero Nassim tiene pruebas contundentes que respaldan sus teorías y no encuentro ningún otro razonamiento lógico que explique cómo se han podido registrar avanzados conceptos matemáticos y físicos desde hace más de 3.000 años. Pedí consejo a uno de los mejores investigadores, el doctor Steven Greer, el fundador del Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre. Ha llevado a cabo cientos de entrevistas con testigos de los más altos cargos gubernamentales y militares. Y por eso, cuando hablamos de inteligencia extraterrestre, hablamos de civilizaciones que han logrado ser sensibles como nosotros, pero cuya tecnología y quizás habilidad social son tales que han sido capaces de convertirse en civilizaciones interestelares o interplanetarias. Y si nos fijamos en el hecho de que los cálculos más conservadores son que en la galaxia de la Vía Láctea hay al menos 10.000 planetas como la Tierra que tienen vida inteligente y que al menos la mitad de ellos pueden estar igual de avanzados que nosotros o más, es casi seguro que ahí fuera haya vida inteligente que ha controlado las leyes del universo, más allá de lo que se enseña hoy en día en centros como el MIT o Caltech para poder viajar a través del espacio-tiempo en tiempo real y a través de enormes distancias del espacio interestelar. Tenemos más de 4.000 casos en los que estos objetos han aterrizado en tierra firme y han dejado pruebas físicas. Más de 3.500 casos de testimonios de pilotos. Cientos de casos, incluidos los del investigador con mayor cargo de la Administración Federal de Aviación, John Callahan y un gran número de otros operadores donde el radar ha registrado que esos objetos volaban a una velocidad de miles de kilómetros por hora o se desmaterializaban y luego volvían a aparecer en otro punto del cielo. Sí, nos han visitado los extraterrestres, algunas naves se han estrellado y se han recuperado material y cuerpos. Tenemos contacto con alienígenas que no provienen de otro país extranjero, sino de otro sistema solar. Y sí, he participado en todo ello. Existen documentos que he visto que hacen referencia al hecho de que el Roosevelt tuviera varios ejemplos de ovnis y concretamente después de descubrir que llevaban a bordo armas nucleares. Pero mi comandante me dijo, Jordan, lo que has registrado en el diario de a bordo nunca ha ocurrido. Los miembros de la tripulación que entraban y que salían vieron al ovni sobrevolando el cielo. Era un objeto metálico circular y, a mi entender, los misiles estaban desactivados. Significa que ya no funcionaban. Algo desactivó esos misiles. Hay que recordar que esta cosa volaba a varios miles de kilómetros por hora. Entonces va y dispara un rayo de luz hacia la cabeza nuclear, le da y luego se eleva así y nosotros volábamos así, dispara otro rayo de luz, se gira así, nosotros íbamos así, dispara otro rayo de luz, baja así, dispara otro rayo de luz y entonces sale volando por donde vino y la cabeza nuclear sale disparada hacia el espacio. La sensación que tuvimos en ese momento era que tenía que haber sido extraterrestre. Cogieron la película y buscaron la parte que tenía el ovni, cogieron unas tijeras y la cortaron. La colocaron en un rollo aparte y lo metieron todo en un maletín. Le devolvieron el resto de la película al comandante Matsman y dijeron, tenga, no hace falta que le recordemos, comandante Matsman, la gravedad del fallo en la seguridad. Damos este incidente por cerrado. ¿A quién le cuentas que has visto un ovni sin que te mire como si estuvieses loco? De todas las pruebas de la existencia de los ovnis, hay un fenómeno extraordinario que continúa dejándome perplejo y me fascina. La aparición por todo el mundo de los llamados círculos de las cosechas. Estos elaborados diseños aparecen misteriosamente en campos de cereales de manera que los tallos aparecen doblados, pero vivos. 5.000 de estos modelos han aparecido en más de 30 países diferentes, la mayoría de ellos en Inglaterra. Los medios de comunicación han hecho creer a mucha gente, y al principio a mí también, que estos dibujos en los campos son una especie de broma que han gastado unos gamberros por la noche. Y claro que hay versiones que son falsas, pero las que están hechas por el hombre son muy rudimentarias en comparación con la gran mayoría de estas elegantes creaciones. ¿Es posible que unos gamberros hayan creado los 5.000 modelos que se han contabilizado? ¿Es posible que unas cuantas personas puedan crear, solo con cuerdas y tablas, algo tan complejo y maravilloso como esto en mitad de la noche, bajo la lluvia torrencial y sin dejar restos de huellas en el suelo? El campo electromagnético de la zona donde se han doblado los tallos del cultivo para crear la imagen a menudo aparece sobrecargado de electricidad estática y algunas de estas zonas aparecen llenas de extrañas partículas magnéticas. Uno de los diseños de cultivo más alucinante no es un círculo, sino un rectángulo que parece ser una respuesta directa a un mensaje que se lanzó al espacio en 1974. El mensaje era una señal de radio que describía la localización de nuestro planeta en el sistema solar y a los seres humanos con la esperanza de que una inteligencia extraterrestre lo pudiese recibir e interpretar. Y 27 años después, en el año 2001, este diseño dibujado en un campo de cultivo aparece en Inglaterra, junto con lo que podría ser un autorretrato del remitente. El mensaje encaja con el formato de la señal de la NASA y describe un sistema solar distinto al nuestro, un retrato del remitente, un ADN que no es humano y una antena de microondas que aparentemente usan para comunicarse, en vez de la antena de radio que utilizamos nosotros. El símbolo de la antena ya había aparecido un año antes en ese campo exactamente, justo al lado de una antena de ondas de radio activa, igual que la que utilizó la NASA para enviar la señal original. la NASA continúa negando cualquier tipo de contacto extraterrestre. Y aún así, año tras año, estas espectaculares creaciones aparecen. Entonces, ¿qué significado pueden tener estos extraordinarios diseños? Aquí tenemos versiones en dos dimensiones que parecen revelar el toroide en tres dimensiones. en tres dimensiones. Y aquí está el vector en equilibrio. Y el diseño relacionado de 64 caras que ya hemos visto codificado en el arte de muchas culturas ancestrales. Y el diseño relacionado de 64 caras que ya hemos visto codificados en el arte de muchas culturas ancestrales. Cuando me di cuenta de la coherencia existente entre los círculos en los campos y las codificaciones ancestrales, pensé que fuese quien fuese el que los hubiese creado y viniese de donde viniese, estos diseños tienen que tener un importante propósito. ¿Son tan coherentes? Al final he llegado a creer que el modelo del toroide y el vector en equilibrio, especialmente en la forma del tetraedro de cristal de 64 caras, nos está mostrando cómo funciona la energía en el universo para que podamos alinearnos con ella. Creo que nos están dando un modelo para acceder a la energía de una manera limpia, segura y sin límites, así como nuevas formas de propulsión. ¿Acaso podríamos recibir un mensaje más importante, desde su punto de vista y especialmente, ahora que empezamos a expandirnos despreocupadamente más allá de nuestro propio planeta? Fui a buscar más datos que pudiesen confirmar esta teoría y conocí al Dr. Jack Kasher, un antiguo profesor de física en la Universidad de Nebraska, quien también ha investigado el fenómeno OVNI. En su presentación en el Sequoia Symposium, el Dr. Kasher nos enseñó una serie de excepcionales dibujos de una mujer llamada Lane Andrews, quien afirma que la han invitado a subir a una nave extraterrestre. Me sorprendió ver los detallados dibujos que había hecho del campo de energía toroidal, el cual, según ella, propulsaba el vehículo y protegía a los pasajeros. Posteriormente, entrevisté a James Gilliland. James tiene varias horas de secuencias filmadas de avistamiento de OVNIs en su granja cerca del Monte Adams, en el estado de Washington. También afirma que ha subido a bordo de una nave alienígena. Lo que me dejó alucinado fue que nunca antes había visto a Lane Andrews, ni sabía nada de su experiencia, y aún así describió un fenómeno que era sorprendentemente parecido. Muchas naves con aros giratorios de luz. ¿Se trataba solo de una coincidencia que James y Lane describiesen la misma dinámica toroidal y que los dos hayan sufrido el acoso del gobierno y de las agencias militares? A algunos la idea de los OVNIs les puede parecer una locura, y aún así, si la analizamos desde otro punto de vista, es completamente verosímil. La Tierra existe desde hace 4.000 millones y medio de años. ¿Qué pasaría si hubiese otro planeta que fuese casi como nosotros, casi exactamente igual? Que tuviese 4.501 millones de años. Ellos están un millón de años por delante de nosotros, y a escala galáctica seríamos como hermanos gemelos. Por tanto, ¿dónde estaremos dentro de un millón de años? Ya habremos solucionado todos estos problemas, y aún hay otra forma. Ya sea a través de los agujeros de gusano o deformando el espacio. Tiene que haber una forma de generar energía que nos permita sacarla del vacío. Y el hecho de que ellos estén aquí, nos demuestra que han encontrado una forma de hacerlo. Esto es algo sorprendente para el sistema humano que está en pleno proceso. Entiendo por qué la gente de nuestra generación, la gente que aspira a posiciones de liderazgo político, etc., nunca se atreve a abordar esta cuestión, porque es un reto a nivel mundial, un desafío fundamental para la humanidad. Así que aquí estamos, una especie relativamente inmadura que lucha contra una posible autodestrucción. Si la alineación con el toroide esconde la clave para el acceso a una nueva forma de energía limpia y segura, imaginemos las consecuencias. Este podría ser el avance tecnológico más importante de nuestros tiempos. ¿A quién no le gustaría tener una fuente de energía ilimitada y plenamente disponible? Esa es la pregunta clave. Y es la que me lleva a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Parece ser que los científicos de principios del siglo XIX habían estado desarrollando métodos alternativos para obtener electricidad sin combustión. Nikola Tesla creía que había logrado acceder a lo que denominaba energía radiante. Muchos científicos piensan que descubrió lo que ahora llamamos energía libre. Pero antes de que Tesla pudiese acabar el proyecto, su inversor, el banquero JP Morgan, que tenía el monopolio del cobre que se utiliza en el tendido eléctrico, se dio cuenta de que el descubrimiento de Tesla podía transmitir electricidad sin necesidad de cables. Y entonces dejó de financiar las investigaciones de Tesla. El laboratorio de Tesla apareció quemado y a él lo condenaron al ostracismo. Y todo por intentar cumplir su sueño de conseguir energía ilimitada para todos. Un inventor de hoy en día, Adam Trombly, se inspiró en el trabajo de Tesla y en las posibilidades del toroide. Trombly construyó una dinamo, un generador de corriente directa que proporcionaba energía eléctrica directamente del aire. Intentábamos demostrar que al imitar el campo magnético de un planeta y al girar este dispositivo, podríamos realmente crear una dinamo que funcionase. Y de hecho, funcionó. Y sigue funcionando. Entonces, cuando contemplamos la naturaleza, Júpiter o una dinamo como la Tierra que gira en el espacio, lo que hacemos sencillamente es referirnos a un imán que gira en el espacio. Y las líneas de flujo del imán van hacia abajo y por dentro, en este patrón toroidal del campo magnético. También se expande y se contrae, respira. Literalmente coge del espacio la energía que necesita y la transforma. Justo aquí, en este toroide, tenemos energía suficiente para transformar toda la Tierra entera. Y eso no es una simple teoría, sino que es literalmente cierto. Simplemente pensemos en las implicaciones que esto supone. Significa que cualquier lugar de la Tierra tendría energía. Cada persona de la Tierra tendría acceso a la energía. Gozaríamos de toda la abundancia del universo. Las Naciones Unidas y el Senado de los Estados Unidos habían invitado a Trombly para que demostrase cómo funcionaría uno de estos generadores. Pero al final, la administración de Bush boicoteó estos actos y después, el gobierno requisó el dispositivo durante una redada. Pero la historia de Trombly no es la única. Cada vez que conozco a un inventor con una nueva y prometedora tecnología en el campo de la energía libre, me cuenta una experiencia parecida a la vivida por Trombly. El inventor John Bedini empezó a trabajar sobre las teorías de Tesla acerca de la energía radiante hace décadas y ha creado una gran variedad de dispositivos de cargadores de baterías que generan más energía de la que necesitan para funcionar. Anunció que iba a empezar a distribuirlos a muy bajo precio. Poco después, lo atacaron en su laboratorio y lo amenazaron para que dejase de producirlos. Por su propia seguridad, tuvo que dejar a un lado la comercialización de los dispositivos de energía libre. Todos estos dispositivos provienen de laboratorios que visité personalmente. Aunque la calidad de estas secuencias es pobre, no espero convenceros. Pero lo que quiero decir es que al estar ahí con estos inventores, acompañado de expertos y ver cómo funcionaban estos dispositivos de nueva energía, me convencieron de que la tecnología es real. Y me maravillan los avances que puede engendrar esta tecnología. El canadiense John Hutchinson no solo creó baterías libres de energía, sino que también usó las teorías de Tesla para contrarrestar la gravedad y conseguir que los objetos flotaran. Esto podría revolucionar el campo de la propulsión. Pero la policía y agentes del gobierno entraron en su laboratorio y le requisaron su equipo en 1978, en 1989 y de nuevo en el año 2000. Uno de los científicos a los que íbamos a entrevistar para este documental era el doctor Eugene Malo, un ingeniero del MIT y de Harvard, editor de la revista Infinite Energy, que cubre tanto los avances teóricos como tecnológicos del campo de las nuevas energías. Misteriosamente, recibió una paliza que le provocó la muerte en el año 2004. Si todos estos inventores eran unos estafadores y unos charlatanes, me pregunto por qué se los reprime de una manera tan brutal y constante. Le pregunté al inventor de energía libre, Adam Trombly, por qué pensaba que se restringía la investigación de este tipo de tecnología y si mantenía alguna relación con el fenómeno ovni. Importantes rangos del cuerpo militar han corrido un riesgo al afirmar «Sí, estas cosas son reales». ¿Por qué pensáis que el complejo industrial militar evita a toda costa este tipo de declaraciones? Porque empiezas a pensar en qué clase de tecnología se esconde tras el fenómeno ovni. Esa es la cuestión principal. La falta de transparencia del fenómeno ovni está directamente relacionada con la falta de información sobre la denominada energía libre. La energía se extrae de la estructura del espacio que nos rodea, lo que significa que no se puede medir. Esa es una amenaza directa a la mayor y única industria del mundo, la energía. Sería decir adiós a ExxonMobil, al petróleo, al carbón, a la transmisión lineal de electricidad a través del tendido eléctrico. Todo eso desaparecería.